Nosotros pertenecemos a una comparsa de candombe, música afro uruguaya y salimos acá en el barrio todos los sábados y nos identificamos acá con el barrio y lógicamente que es el punto más importante para nosotros como comparsa es decir, nosotros nos preparamos para salir en el carnaval y nos gusta mucho esta instancia que nos brinda Chile para poder mostrar y demostrar nuestra identidad como uruguayos mostrando nuestra música y nuestro ritmo Y nos esperamos el viernes y sábado aquí en la Sierra de Ellos y bueno, las niñas están ensayando ahí en el Cuerpo de Baile para el próximo carnaval que viene ahora, el próximo sábado se va a encontrar con el carnaval más lindo que hay en Santiago que es el carnaval de la España